Hoy trabajamos en el Royal Opera House. ¡Entramos! Hola, soy Niela Stimor, soy maquilladora profesional y estamos en Royal Opera House. Bueno, empecé en este mundo de la belleza como esteticista. Primero me formé para estudiar bien todos los conocimientos de la piel y luego seguí estudiando maquillaje. Me formé más en maquillaje de belleza, aunque también hice efectos especiales, he hecho teatro. Aparte, en estos últimos años he estado estudiando también estilismo. Hace diez años comencé a trabajar en los Teatros Nacionales de Madrid, como el Teatro Lazarzuela, el María Guerrero y el Teatro Clásico. Durante estos diez años he estado colaborando con ellos de gira. Hemos estado en Costa Rica, hemos estado en Santander, en el Festival de Teatro de Almagro y, bueno, también colaboró con el Teatro Campoamor de Oviedo. Gracias a estas giras y el poder viajar un poco y conocer más cosas de fuera es lo que me ha traído a Londres, donde estamos ahora. Gracias a estas experiencias voy a llevar a cabo nuevos proyectos sobre gente de todo el mundo. Llegamos antes y preparamos todo el material. Nos preocupamos de las pelucas que tenemos que poner, de los materiales que hay que preparar, si hay heridas, si hay efectos especiales. Esperamos a los actores y, bueno, pues tenemos esos momentitos, esos quince minutos para cada uno donde les preparamos, les ayudamos emocionalmente porque son momentos muy intensos, antes de una función. Y depende mucho del carácter, de las sensaciones, ¿no? Todo el mundo está al cien por cien cada día. Y nosotros, los maquilladores, les aportamos ese apoyo moral y que necesitan los actores para salir al escenario. Mi primer día en el teatro fue en un ensayo, donde pude ver desde el patio de butacas todo el ensayo. Fue maravilloso, el ensayo de la traviata. Recuerdo que tuve que poner varias pelucas y fue fantástico porque fue mi primera experiencia trabajando en otro idioma. Fue muy divertido porque las chicas me ayudaron un montón sobre el vocabulario, pero el feeling del teatro, al final, el lenguaje del teatro se entiende en todos los idiomas. Es uno de los principales teatros del mundo y esta experiencia me está aportando abrir la mente y descubrir cosas nuevas de todo el mundo. ¿Qué es lo que más me gusta del teatro? Bueno, la magia que se vive detrás del telón. Todos los preparativos, los diseños de maquillaje, los ensayos, la preocupación de todo el mundo para que salga el proyecto hacia adelante. Es muy bonito esa magia. Bueno, lo primero, los productos son mucho más cubrientes y porque necesitamos que se potencien con la distancia y con las luces del teatro. Aparte es un juego muy bonito, ya que el diseñador de luces, cuando diseña el tipo de ambiente que quiere crear con las luces, nosotros seguimos contrarrestando estos colores para que se potencie más lo que quieren destacar o disimular. Bueno, mis inquietudes son muchas. Cada día tengo inquietud por conocer cosas nuevas, productos nuevos, donde pueda trabajar y mejorar cada día la belleza de cada persona. Y por eso estoy aquí, en Londres, porque una de mis grandes inquietudes es viajar y conocer productos nuevos. Trabajando en el teatro he descubierto la diversidad de culturas y es estupendo poder poner en contacto todas las experiencias de compañeros que vienen de todos los países. La belleza es difícil de definir, pero inconfundible. No, por eso un poco menos. No, por eso un poco más. Gracias por ver el video.